Hola, espero que estés bien, soy Rubén, profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve te voy a pedir por favor que le den me gusta, así me ayudas mucho para que se difunda más este video. Y por otro lado también quisiera invitarte a que te suscribas al canal para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar la expresión de la función cuadrática, en este caso, cuando nos dan una gráfica, es decir, a nosotros nos dan la gráfica y tenemos que encontrar la función, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante este ejemplo te voy a estar explicando todos los conceptos y todos los pasos que vos necesitas saber para poder desarrollar esta clase de ejercicio sin ningún tipo de problema. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como recién te dije, vamos a tener que encontrar la expresión de esta función que tenemos dibujada acá, ¿sí? Que es una función cuadrática. Lo primero que te vas a fijar siempre es ver qué datos te dan. Como nosotros estamos notando, los datos que te dan son las raíces. ¿Por qué? Porque son los puntos que tocan la función con respecto al eje X. ¿Está bien? Esto es X y esto es Y. Entonces, nosotros teníamos tres maneras de escribir una función cuadrática. La polinómica, la canónica y la factorizada. ¿Cuál vamos a usar de las tres? Muy sencillo, la que usamos con las raíces, que es la factorizada. ¿Qué nos decía la forma factorizada? Que yo una función cuadrática la voy a poder escribir como f de X. Es decir, f de X es lo mismo que decir Y. ¿Igual a cuánto? A por X menos X sub 1 por X menos X sub 2. En donde X sub 1 y X sub 2 son las raíces de la función. ¿Sí? Vamos a poner acá las raíces. Las raíces, acuérdate que las escribíamos como C sub 0. ¿Qué raíces tengo? En menos 1. ¿Y en dónde más? Y en 5. ¿Sí? Vos lo podés escribir así o capaz que lo estás escribiendo como X igual a menos 1 y X igual a 5. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la forma general que nosotros tenemos, ¿bien? Vamos a cambiar. En vez de poner las raíces en X sub 1 y X sub 2, vamos a poner los valores que a nosotros nos da. O sea que esto nos va a quedar. Y igual a por X menos X sub 1. Pero fíjate que X sub 1, mi primera raíz, es menos. O sea, como la forma general es negativa, yo tengo que hacer menos por menos, me queda más 1. ¿Bien? En realidad es, para escribirlo de una forma más sencilla, la raíz que vos tenés en el gráfico, cuando la escribimos le cambiamos el signo. ¿Sí? Siguiendo lo que te acabo de decir, nos quedaría X. Si es 5 positivo, nos queda menos 5. ¿Bien? Algo que te quiero comentar. Nosotros vamos a encontrarla en forma factorizada porque estamos usando este método. Pero después vamos a pasarla a forma polinómica. Porque muchos ejercicios lo que te hacen es decir, hallar la expresión polinómica de la siguiente función cuadrática. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo trabaja. Vamos a continuar con esto. Fíjate. Ya la tenemos casi armada. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando el valor de A. ¿Bien? Entonces vamos a encontrarlo. ¿Y cómo lo encontramos? Muy sencillo. Tenemos que encontrar un punto, que no sean las raíces, que pertenezca a la función. Que nosotros estemos seguros que pertenece a la función. En este caso, fíjate que nos da la ordenada al origen. Nos da este punto. ¿Sí? El que tenemos acá. Nosotros sabemos, ¿sí? Porque si nos está marcando acá, es la ordenada. Y la ordenada la podemos escribir como un punto X e Y. Como un par ordenado. Acuérdate que es un par ordenado. Es par, porque son dos números. Y ordenado, porque siempre va la X primero y la Y atrás. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos anotar este punto, de X, ¿cuánto va a valer? De X va a valer 0. Acá está el 0. ¿Sí? Siempre la ordenada de componente X va a tener 0. Y de componentes Y, ¿cuánto va a tener? Va a tener menos 10. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto? Este punto lo vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Lo vamos a reemplazar acá. ¿Y cómo? Muy sencillo. Y lo vamos a reemplazar por menos 10. Y a X lo vamos a reemplazar por 0. Entonces, esto te va a quedar de la siguiente manera. En vez de poner Y, ¿qué voy a poner? El valor que nosotros encontramos. Menos 10. Es igual a que no sabemos cuánto vale. Por. Acuérdate que acá hay un por. ¿Sí? No lo ponemos, pero sabemos que hay un por. X. En vez de poner X, ¿qué voy a poner? Voy a poner 0. Porque pertenece a ese punto. Más 1 por. X de nuevo. 0 menos 5. Resolvemos. Menos 10 es igual a 0 más 1. 1. ¿Cierto? Por 0 menos 5 nos queda menos 5. O sea que nos queda menos 10 igual. Más por menos nos queda menos. 1 por 5. 5 que A. ¿Bien? Y ahora despejamos. Acuérdate que acá hay un por. ¿Sí? Entonces voy a pasar este menos 5, que está multiplicando a la variable. Lo vamos a pasar dividiendo. Pero tenés cuidado que tenés que respetar el signo. Porque yo estoy pasando un número que es negativo, que está multiplicando. Ese mismo número va a seguir siendo negativo, pero va a pasar dividiendo. O sea que esto te va a quedar menos 10 sobre menos 5. Igual a A. ¿Bien? Por lo tanto, A simplifico. ¿Sí? Te queda menos dividido menos más. 2. El valor de A. ¿Bien? Y fíjate que ya tengo todos los elementos para poder escribir esta expresión en forma factorizada. Es decir, te va a quedar f de x igual. En vez de poner A, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 2 por x. Copiamos esto. Más 1 por x menos 5. ¿Bien? Y ahí encontramos esta expresión escrita en forma factorizada. Pero como recién te dije, muchas veces te lo piden en forma polinómica. Así que vamos a ver cómo llevar esta expresión a forma polinómica. Bueno, vamos a llevar entonces esta forma factorizada a la forma polinómica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Haciendo distributiva. Pero ojo, mucho cuidado. Yo voy a empezar a hacer distributiva con este 2. Pero este 2, ¿sí? Este 2 que yo tengo acá. Voy a hacer distributiva con el primer factor. Con esto. ¿Sí? No puedo hacer con todo. ¿Está bien? Eso está mal. Eso no se puede hacer porque no se hace así la propiedad distributiva. Yo tengo que hacer primero con esto. Y hacer resultado, hacer propiedad distributiva con el otro factor que me queda. ¿Sí? O sea que nos quedaría. 2 por x, 2x. Más por más, más. 2 por 1, 2. ¿Bien? Y lo ponemos entre paréntesis porque son dos números. Bueno, todo por x menos 5. ¿Bien? Ahora sí. Hacemos propiedad distributiva con eso. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer este término con este término. Y luego vamos a hacer este término con este término. Entonces, comence. 2. Acuérdate que acá hay un 1. No lo ponemos pero sabemos que hay un 1. 2 por 1, 2. x por x. Nos queda x al cuadrado porque se suman los exponentes. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. ¿Qué? x. ¿Bien? Más por más, más. 2 por 1, 2. x. Más por menos, menos. 2 por 5, 10. ¿Bien? Y por último, ¿qué me queda hacer? Agrupar todo lo que yo pueda agrupar que tengan los mismos exponentes. Es decir, este término con este término. Que son los dos términos lineales. ¿Sí? O sea que me va a quedar. 2x al cuadrado, menos 10. Más 2, nos queda menos 8x, menos 10. Y ahí, pasé de la forma factorizada a la forma polinómica. Y encontramos esta expresión que representa a la gráfica que nosotros teníamos que encontrar. Si el video te sirvió, te pido que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.